El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 22 de Enero, Salmo 88. Contará con mi amor y mi lealtad. Hablando tú en visión de tus amigos, un día les dijiste, He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. Contará con mi amor y mi lealtad. He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todo su dominio. Contará con mi amor y mi lealtad.